La empresa Acuaribe es la entidad contratada por Endupar para realizar el corte, suspensión y control de fraude del fluido de agua potable en Valledupar, la cual trabajará a éxito, es decir, sólo obtendrá dinero por cada pago que haga el usuario. Esta empresa Acuaribe SEAT, digamos, tiene su registro mercantil de la ciudad de San Andrés Islas, pero opera en aguas de Cartagena. La única manera para que la empresa Endupar les cancele el servicio es por el corte efectivo que ellos hagan. Acuaribe, que cumplió con los requisitos exigidos para la adjudicación del contrato, tiene su sede en San Andrés Isla y opera en Cartagena. Cuenta con un personal capacitado al 95% vallenato, quienes estarán identificados con el respectivo carnet de la empresa, además de un uniforme con los logos de Acuaribe y Endupar. Nosotros lo que pretendemos es iniciar realmente una recuperación de nuestra cartera, que aproximadamente vale más de 50 mil millones de pesos, y de esta manera generar una cultura de pago en la prestación del servicio de agua, porque en la última encuesta que se hizo en Valledupar, el último recibo que están cancelando es el del agua, y es el primero que nosotros usamos. Actualmente la cartera morosa Endupar es mayor a 50 mil millones de pesos, donde de 60 mil usuarios sólo cancelan el 35%. Por esta razón los cortes iniciarán en los estratos 3, 4, 5, 6 y el industrial, mientras que con los estratos 1 y 2 continuarán las campañas de sensibilización.